Salí, salí Pablo, que no te tiene que ni tocar. No te tiene que ni tocar. Salí Pablo, ¿qué haces parado? Salí, 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 salí. Salí, salí, no te tiene que ni tocar. Salí Pablo. Salí, no lo esperes. Salí. Dale, 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 sigo, sigo, sigo. Salí Pablo, ¿qué haces ahí? ¿Se dan cuenta de la reacción que no tiene? Que no sale, ¿ves? Se queda ahí plantado. Sigo, sigo, Isi. Mirá, espera nomás, ¿ves? Levante y arrastra. Dale, Isi, dale, dale, dale. Traten de tenerla ustedes. Claro, lejos, lejos donde cagó el conejo. Vamos. Vamos. Dale, 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 que después viene él. Salí Pablo, salí, ¿qué haces ahí? Andate, andate, andate Pablo. Venite más para acá si tienen todo el lugar. Dale, 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 dale. Dale, Isi. Esperá, esperá, esperá. Diez segundos, vamos. Dale. Dale, 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 dale. Dale, cinco, cuatro, tres, dos, tiempo. Cambio vos, Pablo. Dale, ahora vos. Dale, Isi, dale, dale. Dale, que sigo, dale, que sigo. Vamos, vamos, vamos. Dale, que se enfrían los muchachos. Dale, que se enfrían los chicos, dale. Dale, Pablo, está corriendo, dale. Si no se enfría. Dale, Isi. Bien, Isi, bien, bien, bien. Dale, Pablo, ¿qué es eso? Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Levante y arrastre, levante y arrastre, Isi. Vamos, Pablo, alcanzala, alcanzala. Cortale camino. Fíjate para dónde va a salir. Fíjate para dónde va a salir. No camino, no camino. Vamos. Eso, vamos. Sigo, 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 sigo. No camino, Pablo, no camino. Vamos. Sacá la pejorna de ahí. Vamos, Isi. 30 segundos. Dale, dale, dale. Salí, Isi. Dale. Pateá la cabeza, pateá la cabeza. Dale, 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 que termino. 30 segundos. Vamos, Isi, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale. La guarda de arriba, guarda que llega. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Dale, sigo, sigo, sigo. No pego, ¿qué es eso? 15 segundos, vamos. Salí, Isi. Salí para los costados, salí para los costados. Dale, esperame. Dale, Isi, dale. 10 segundos, vamos. Salí, Isi. Salí que la... 5, 4, 3, dale. Tiempo. Bien, 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 bien.